Buenos días, ¿cómo estás? Me llamo Enrique, soy el director, el fundador de Spanish United. Hoy en esta mañana tengo un invitado. Por favor, entrócese al programa, por favor. Ahora me presento yo. Sí, sí. Yo dije, por favor, entrócese, por favor. Muy bien. Bueno, soy Ferran Núñez. Creé una asociación que se llama Autonomía Concertada para Cuba. Y en estos momentos no soy el presidente, puesto que he dejado esa tarea en manos de un joven cubano que se llama Michael Arista Salado, que vive en Miami y que se está ocupando de ese tema. Hay que dejar paso a la juventud para que los jóvenes puedan también impregnarse de esta idea, de esta tarea. Pues soy cubano, exiliado político en Francia desde hace 30 años. Y bueno, hispanista, escritor, historiador. Y también animo una página que se llama Españolas de Cuba, que pretende ser un periódico digital sobre temas que interesan a la comunidad española que reside en Cuba y en Puerto Rico principalmente. Yo hace, yo hace unos meses atrás, yo hice una entrevista con otro señor que similar a usted que está buscando que España, que España recoja a Puerto Rico, que Puerto Rico se haga una comunidad autónoma. Porque mucha gente no sabe que antes que Puerto Rico y Cuba eran comunidades autónomas antes de la guerra hispanoamericana. Bueno, muy pocos lo saben, empezando por los propios peninsulares. El tema de la historia de las islas españolas del Caribe y de la propia península, sobre todo en el siglo XX, ha sido manipulada, ha sido adulterada en función de intereses políticos anglosajones. Y no solamente anglosajones, sino también franceses, alemanes y otros. Y bueno, realmente esto ha generado un gran desconocimiento por un lado y por otro. También esto tiene mucho que ver con el tema de la leyenda negra, en el sentido de que los cubanos tenemos, los cubanos, los hispanos en general, vamos a hablar de, en general, tenemos una baja autoestima en el sentido de nuestros valores, de nuestras raíces hispánicas. El cubano está muy orgulloso de ser cubano, pero no sabe también que al mismo tiempo es español, ¿no? Y es un poco curioso porque cuando a veces yo discuto con amigos, o no tan amigos, en las redes sociales y hablamos de estos temas, siempre yo le pregunto, bueno, pero ¿y tú cómo te llamas? No, yo me llamo Pedro. ¿Pedro qué? ¿Pedro Pérez? Bueno, ¿y eso de dónde salió? Bueno, eso es español. Entonces, siempre es muy difícil poder salir de estas dos. Es como si fueran, ¿no? En la mitología griega, ¿no? Son dos escollos. Estamos entre Caribe y Yesila, la leyenda negra, la baja autoestima, la ignorancia, y esto es muy difícil. No es un barquito que va dando tumbos y es complicado, complicado. Sí, claro. Una de las razones por la que yo creé esta fundación Spanish United porque los hispanos son la mayoría más grande en Estados Unidos, pero somos el único grupo que no tenemos protecciones, que no somos reconocidos como un grupo porque no somos clasificados como una raza, porque el hispano puede ser blanco, negro, indio, o mezcla de los tres. Y hay una hispanofobia que es demasiado grande. Y cuando yo veo muchos casos de hispanos que son abusados, no solo por la policía, pero también por otras personas, y yo no veo que la gente grita ni llora cuando matan a un negro, todo el mundo lo tiene que saber. Cuando matan a un hispano, nadie le importa. Y yo creo que eso no es justo porque los hispanos también somos humanos y también contribuimos bastante en este país, en Estados Unidos, y que nosotros en sí no compartimos los beneficios. Siempre somos explotados y usados por todas las razas, los blancos, negros, asiáticos, todo el mundo. Y lo que yo quiero hacer es que yo quiero hacer cambio en las leyes para poner protecciones a nuestra gente aquí en Estados Unidos y también reconocer a los hispanos como una minoría que existe, que no somos invisibles. Y también hacer el español como un idioma secundario en este país, porque oficialmente español es el segundo idioma después del inglés. Yo creo que el hispano debe de respetarse, que yo creo que bastante tiempo los hispanos no son respetados en este país, y yo tratando en mi movimiento, en mi organización, que los hispanos no solo sean reconocidos, pero también sean respetados como ciudadanos y también como personas que son parte de este país, que también contribuyen a este país. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero como te digo, el problema no está en el hecho de los avances legales que se puedan hacer, que son necesarios y son indispensables, como tú me acabas de decir, pero al mismo tiempo hace falta un trabajo mucho más profundo. Hace falta un trabajo de cambio de mentalidad. Tenemos que, para estar orgullosos de lo que tú eres, de lo que tú vienes, tienes que saber quién eres, de dónde saliste, cuáles son los valores que tú has defendido, que tú defiendes y que forman parte de ti y de los cuales te tienes que sentir orgulloso. Y eso forma parte de la educación, pero la educación no ya cuando uno es adulto, porque, por ejemplo, yo llegué al tema de la hispanidad por pura casualidad. Pero cuando uno tiene metido en la cabeza los lugares comunes, cuando uno tiene metido en la cabeza la baja autoestima, cuando uno tiene metido en la cabeza la leyenda negra, es muy difícil cuestionarte este tipo de situación y defender determinadas posiciones porque tú mismo no estás seguro de ti. Y esto significa, en primer lugar, pues se hacen en dos partes. Una parte, como tú dices, buscar leyes que defiendan a los hispanos en los Estados Unidos y otra parte es la conquista de la universidad, la conquista de las escuelas. Es así como se ha introducido el marxismo, es así como se han introducido las ideas socialistas dentro de los Estados Unidos. Exacto. Se han introducido porque ellos han copado la universidad. Yo hace poco de tiempo estuve mirando una entrevista que le hicieron a Rothbard, que es un liberal americano, y él contaba su historia. Él se murió. Él contaba la historia y él contaba la historia de su familia. Él decía que en los años 50, en todos los campos americanos, todo el mundo era comunista. Incluso ese ambiente judío en el cual él se creció comunista, judío. Después se convirtió en un liberal, un liberal furibundo, pero él contaba esto. Y esto fue lo que pasó. Cuando tú miras las películas, no sé, ahora me acuerdo, no sé, Nuestros Años Felices, una peli con Barbra Streisand y Robert Redford, no sé si la has visto. ¿Cómo se llama? Nuestros Años Felices en español. Bueno, yo creo que lo conozco. Sí, es un clásico. Ella está en el campus, en la universidad, no sé qué universidad es, creo que es en Harvard, ahí se conocen, eres activista, pro democracia, y todas estas cosas. Todas estas cosas empezaron antes, empezaron hace mucho tiempo, empezaron hace 40, 50, 60 años, empezaron en el siglo pasado. Y ya esa ideología ha impregnado, la universidad ha impregnado los medios, todas las personas tienen esa ideología y consideran que es una buena ideología porque todo el mundo piensa como ellos. Entonces hay que, nosotros tenemos que hacer eso, hacer lo mismo, buscar la manera de poder hacer avanzar nuestras ideas, pero por todos los medios a nuestro alcance. Tu iniciativa está genial, las cosas que yo hago también están bien, pero mientras no tengamos acceso a la mente de las nuevas generaciones, va a ser muy difícil, porque como ya te digo, es muy difícil poder salir de los caminos trillados, es muy difícil poder salir de su esquema mental. Eso muy pocas personas lo hacen. El hecho de decirte quién soy, dónde voy, para dónde voy, y qué es lo que me gustaría hacer, no está al alcance de todo el mundo. Tienes que pasar por un proceso interno, tienes que descubrir las cosas, y esto, ya te digo, no está al alcance de todo el mundo. Entonces, si tú enseñas a los niños desde el principio qué cosa es la hispanidad, si tú enseñas a los niños qué cosa es ser hispano, que los, por ejemplo, un dato, la Florida fue más tiempo española que americana, norteamericana. Si tú piensas, cuando tú hablas del genocidio, que te hablan del genocidio en América, y tú dices, bueno, pero mira la cantidad de mestizos que hay en Hispanoamérica, y mira la cantidad de mestizos que hay en los Estados Unidos, dónde está el mestizaje, dónde es que hubo genocidio, en qué lugar, y todas estas cosas hay que enseñarlas, y verás que si esto se hace así, no verás a nadie defendiendo quitar la estatua de Cristóbal Colón, o quitar la estatua de Fray Junípero, y todas estas cosas, porque la gente va a decir, esto no es lo nuestro, esto forma parte de nuestra historia, de la cual nos sentimos orgullosos, y tienen una estatua, y bien hecha está la estatua, nadie nos las puede quitar. Y sin embargo, por ejemplo, quitan las estatuas de Colón, quitan las estatuas de Fray Junípero, pero no quitan las estatuas de los generales esclavistas, los que Sherman, entre otros, que mataron, exterminaron a los indios Cherokee, y todas estas cosas. Entonces, esto es así, es decir, tenemos que conquistar la ideología. Como los comunistas conquistaron la ideología, nosotros los hispanistas tenemos que hacer lo mismo. Y esto es, ya te digo, un trabajo largo, no es una cosa que se va a conseguir, pero inmediatamente, pero los jóvenes como tú, que están haciendo cosas, que tienen ideas, pues también se puede, pueden hacer avanzar mucho las cosas, sobre todo en los Estados Unidos, que es un país en el cual, en el cual se puede, se pueden hacer leyes, y si se encuentra una cabildea bien, pues puede pasar leyes, que pueden favorecer a la comunidad, efectivamente, y eso es muy, muy, muy importante. Sí. Luego también está otra cosa, que no, dime, dime, yo hablo mucho. Está bien, está bien. Sí, yo tengo, yo tengo familia cubana, yo sé cómo son los cubanos. Yo hablo mucho, así que bueno, no, lo que te iba a comentar también, es que hay que tener en cuenta, hay que pensar, cuando uno habla de estos temas, uno tiene que pensar también, pensar en el tiempo largo, uno está impaciente, no, esto es una carrera de fondo, esto no es una carrera, esto no es un sprint, no, no, esto es una carrera de fondo, hay que, hay que, hay que prepararse para, para avanzar lo más posible, y llegar lo más lejos posible, y, y hay una cosa que, por ejemplo, muy pocas personas, sobre todo en los Estados Unidos, que yo conozco, valoran, la demografía, la demografía, es una cosa muy importante, porque si tú consideras, que dentro de 50 años, la población hispana, ya va a ser prácticamente, la mitad de la población, o un poco más de la población, anglosajona, en los Estados Unidos, pues, habría que pensar en eso, es decir, cuáles van a ser, las nuevas estructuras, cuáles van a ser, las nuevas leyes, que van a, como tú dices, a proteger, esa comunidad, cómo se van a organizar, cuáles van a ser, sus, sus proyecciones, no solamente, para, para el futuro, de los Estados Unidos, sino también, para el futuro, de Hispanoamérica, en general, porque mañana, todos estos, la demografía, es imparable, tú no puedes parar, la demografía, la demografía, de la, de la comunidad hispana, es muy potente, está en plena forma, y, y es así, eso, eso va a pasar, forzosamente, pero si tú llegas, dentro de 50 años, y tienes una población, que está completamente perdida, y que no sabe quién es, ni para dónde va, ni de dónde sale, pues entonces, es fácilmente manipulable, y sobre todo, no podrá defender, su derecho, a, a acceder a puestos, de dirección, a acceder a puestos, de diputados, de congresistas, en, en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado, tendrían que, inspirarse, con lo que hacen los cubanos, ¿no? Y eso tendría que ser un lobbying, pero un lobbying, mucho más grande, porque los buenos, piensan en ello, no solamente, no en el tema de Cuba, que está bien, es decir, es humano, pero ya no estamos hablando de Cuba, estamos hablando de, 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 de 150 millones de personas, que van a vivir en los Estados Unidos, estamos hablando de Hispanoamérica, estamos hablando de un proyecto, de un proyecto, de un proyecto global, sí, claro, proyecto global, una, una cosa que yo siempre, diálogo con mi, con mi organización, que también otras personas, es que, los hispanos, no son, no son, no son un solo nacionalidad, porque muchas, personas piensan, que el hispano, es mexicano, todo el mundo que es hispano, que habla hispanoso, es mexicano, so, una de las cosas que yo estoy haciendo, que mi, con mi fundación, es, quitarle ese, que todos los hispanos son mexicanos, porque, hay hispanos que son del Caribe, que son de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, de África, hasta Asia, so, yo estoy haciendo mucho, educación en esa forma, y también, yo estoy, abogando, para, para ayudar a la gente, que se pueden, entregar al, al país, porque, ahora mismo, por el hispanofobia, que ha entrado, la, en mi organización, hace muchos años, para atrás, ha puesto, al hispano, como el primer enemigo, número uno, son los blancos, y los negros, la derecha, y la izquierda, odian a los hispanos, lo ven como, una amenaza demográfica, es como decir, que está pasando, con los musulmanes, en Europa, que los musulmanes, están creciendo mucho, y la población europea, está, bajando, lo mismo está pasando, en Estados Unidos, que la población hispana, está creciendo, población blanca, y negra, están bajando, y yo tengo, un, un poco de miedo, que, si los hispanos, no tienen, no tienen los mismos derechos, y además, no tienen los mismos, oportunidades, económicos, la población hispana, puede causar, mucho, inestabilidad, en, al país, con las pandillas, con los carteles, con los narcotraficantes, porque hay muchos hispanos, que son jóvenes, que están frustrados, aborrecidos, odian todo el mundo, porque, aquí en este país, tratan a los hispanos, como basura, no importa, si eres, decente, no decente, si eres educado, no educado, aquí, si eres hispano, te ven como basura, y hay ese miedo, que como estás diciendo, hay, hay grupos, maliciosos, que pueden, afluir, hacia los hispanos, que dicen, hey, este país, no te quiere, si tú quieres respeto, vamos a ser, parte de esta pandilla, vamos a aterrizar, comunidades, vamos a hacer, esto, y, eso puede ser, un peligro, a la comunidad hispana, que, eso puede intensificar, la hispanofobia, porque yo siento, que, el gobierno americano, en sí, ve a los hispanos, como, un, un peligro, no solo, no solo, demográfico, pero también, para la, estabilidad, en los Estados Unidos, porque yo creo, que, en este país, abusan mucho, por los hispanos, más que otros grupos, como decir, los negros, los asiáticos, los judíos, mira, yo, yo en realidad, no, 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 no tengo, no tengo, datos, como, como para, para afirmar, o, o, negar, lo que me estás diciendo, yo sé que hay un racismo, eso es evidente, pero no es un racismo, que viene de ahora, es un racismo, que tiene que ver, con el choque, de la cultura anglosajona, y la cultura hispana, en general, acuérdate, que, la leyenda negra, es un, está, fue inventada, por los, anglosajones, y eso, como quiera que sea, también, forma parte, de la ideología, que ellos tienen, por ejemplo, piensa en el caso, de Puerto Rico, es decir, Puerto Rico, es una, un territorio, asociado, a los Estados Unidos, que, forma parte, pero no son, los Estados Unidos, y, y, ya llevan, 124 años así, y nunca los puertorriqueños, han sido aceptados, como un estado, esta, esta es una, esto es una realidad, y la razón, por la cual, los puertorriqueños, Puerto Rico, no ha sido integrada, como se integró, en un momento, Hawái, es porque, la, por este racismo, anglosajón, que considera, que los hispanos, y en particular, los puertorriqueños, y los cubanos, pues son, tribus, Tainas, están, está, exacto, el, el, esto, tú lo ves, es muy difícil, de todas estas cosas, porque por eso, hay que estudiar la historia, cuando, los Estados Unidos, entraron, en, en la guerra, con España, en 1898, cuando se terminó la guerra, con la, España perdió la guerra, y perdió Cuba, y Puerto Rico, se hizo, se firmó, el tratado de París, y en el tratado de París, que es, que es, el acuerdo de paz, que firmaron, que firmó España, y los Estados Unidos, estaba el artículo 9, que, desposeía, simplemente, la, nacionalidad española, a los cubanos, y puertorriqueños, y una de las razones, por supuesto, los, los, los comisionados españoles, dijeron, bueno, pero esto, esto no sé, no es lo que se hace, habitualmente, en las guerras, de, de cesión, que existían, en aquella época, estamos hablando, de 624 años, no sé, pienso, en la, en la sesión, de Alsacia, Alsacia, Lorena, la región de Niza, que fue, perteneció a Fran, en la, Francia la, la ocupó, bien, todas estas cosas, siempre se le daba a la población, un año, para que la población, decidiera, quién, de qué país querían ser, si querían seguir siendo italianos, si querían ser franceses, si querían ser alemanes, o franceses, ves, eso existía, en aquella época, y, y los cubanos, y los puertorriqueños, no tuvieron derecho, a optar, por la nacionalidad, que querían tener, ¿no? Y cuando los, los comisionados españoles, protestaron, pues, la comisión norteamericana, pues, les dijo que, que bueno, solamente tendrían derecho, a, a la nacionalidad, pues, los, nacidos en la península, y, y, ¿por qué? Porque el resto de las personas, que vivían en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, eran tribus salvajes, que no estaban, no estaban, no estaban civilizados, simplemente, esa era la posición oficial, del, de la comisión norteamericana, hace 120 años, es decir, no estamos hablando de, hace 500 años, estamos hablando de una cosa, bastante reciente. Sí, 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 eso también, se basa por el Monroe Doctrine, que, que dice, que, los Estados Unidos, tienen el derecho, no solo para gobernar, pero también, influenciar, y dominar, los, otros países, de las Américas. So, eso también, causó mucho problema, y mucho, rincón, de Latinoamérica, a los Estados Unidos, porque, los Estados Unidos, nunca vio, Latinoamérica, como, como iguales, ellos siempre, han visto, que nosotros, somos superiores, somos, somos la potencia, y si, y ustedes, no, no los, no nos, no nos escuchan, los vamos a, a sacar de en medio. Pero, por eso te digo, es decir, esto, esto forma parte, de los prejuicios, que vienen, los anglosajones, con respecto, a los hispanos, pero piensa, que, que cuando, en América, llegaron, los primeros, anglosajones, allí, eh, ya, España, había, tenía, sus, sus, sus reinatos, en México, que tenía, un nivel de vida, bien superior, eh, al que había, en los Estados Unidos, y eso se mantuvo, durante mucho tiempo, hasta la independencia, y una de las razones, por las cuales, eh, por las cuales se dividió, Hispanoamérica, justamente, es por la influencia, anglosajona, y, y porque, desunidos, estamos, somos un poco más, somos mucho más débiles, y estamos a la merced, de, 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 de las imposiciones, de entidades, mucho más grandes, mejor organizadas, como son los Estados Unidos, pero, de toda la vida, los grandes, eh, los líderes, eh, de la independencia, de los Estados Unidos, donde miraban, como, como, como objetivo, era la prosperidad, miraban la prosperidad de México, miraban la prosperidad, del Perú, miraban la prosperidad, de la Argentina, y soñaban, con tener esa prosperidad, ellos mismos, en los Estados Unidos, eso no existía, en los Estados Unidos, y, todas esas cosas, hay que, hay que la gente, no las sabe, y por eso, esas cosas, es importante, que, que los niños, las aprendan, en la escuela, mucha gente, mucha gente, no, no sabe, que, los territorios, que eran parte, del Imperio Español, no eran colonias, eran, territorios, y no, mucha gente, piensa, que solo porque un país, era territorio, era colonia, eso, eso no es todo, el, la, la razón, por ejemplo, claro, Puerto Rico, Cuba, y República Dominicana, se llamaban, Viceroyes, Viceroyes, también, México, Virreinatos, sí, Virreinatos, correcto, y también, Argentina, Uruguay, Colombia, y todos esos, eran, Virreinatos, 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 yo estoy tratando, de hablar más el español, disculpa, si mi acento, no, si está bien, habla muy bien, además, pronuncias muy bien, y, y pareces una persona, muy, muy, muy juiciosa, gracias, gracias, porque mi primer idioma, no es el español, es el inglés, yo no aprendí el español, hasta que yo tenía, como 10 años, cuando yo viajaba, a Puerto Rico, porque a mí, mi mamá es de Puerto Rico, bueno, pero, estás enterado bien, del tema, de los puertorriqueños, oh, sí, claro, yo tengo mucho contacto, con organizaciones, que son para, a Puerto Rico, que se reentrega con España, y también hablo con las personas allá, y también yo puedo decir, que, Puerto Rico, yo veo que Puerto Rico, estando como colónico, en Estados Unidos, yo no creo que, va a tener la igualdad, como, como ellos quisieran, pero, hay un miedo, de muchos puertorriqueños, que también, tiene que ver, con la parte, de la influencia, en la situación, que, si ellos, por ejemplo, se hacen independientes, no pueden sobrevivir, yo no estoy, por la independencia, pero yo creo, que, si Puerto Rico, tiene otra opción, para volverse, con España, yo creo, que eso va a ayudar mucho, yo creo, que Puerto Rico, sería, igual, con España, como son los otros, comunidades autónomas, como las Islas Baréricas, las Islas Canarias, las ciudades autónomas, después de Imelía, y también, a otros, comunidades, en España, yo no veo, que, Puerto Rico, tiene la misma, desarrollo, del resto, del, del país, y, para, para mí, y, es una lástima, porque, Puerto Rico, mucha gente no sabe, que, no tiene, la autónoma, que ellos quisieran, por ejemplo, hay un, un, un ley, que se llama, el Jones Act, que fue, propuesto, en 1917, que, dio la sonadía, a los puertorriqueños, no porque, porque ellos lo quisieran, pero lo querían, para la guerra, para la primera guerra mundial, pero, también, la dio, el monopolio, del comercio, de la mercancía, a los estadounidenses, o, por ejemplo, alguien en Puerto Rico, no puede, hacer, negocio, con alguien, de la República Dominicana, tiene que ir, a los Estados Unidos, a los Unidos, ir a Puerto Rico, eso es porque, los productos, son demasiado caros, no importa, si es producido localmente, o es, internacional, eso, no es justo, porque, Puerto Rico, los, los suertes son bajos, y la costa de vida, es demasiado, alto, yo personalmente, no podría, vivir en Puerto Rico, porque yo soy vegetariano, y, los vegetales, son demasiado caros allá, ¿tú te imaginas? es como, ya te digo, es como, es como, porque todo viene, de la importación, es como, Cuba, es la misma cosa, es decir, son islas, que, en la cual, se puede producir todo, y no se produce nada, porque la, bueno, en Cuba, por otra razón, en Cuba, es por el mismo, pero, el, el, ¿cómo se llama este? en Puerto Rico, son por las leyes, de cabotaje, que impiden, favorecen, los productos, hechos en los Estados Unidos, que se venden, luego en Puerto Rico, ¿no? a precios, a altos precios, como tú dices, ¿cuál es el trabajo, de sembrar una lechuga, en un país, donde tú tiras una semilla, y sale un árbol, es decir, eso no tiene ningún sentido, pero eso, porque los puertorriqueños, no tienen autonomía, para poder producir, y para poder producir, y poder competir, con los productos, del continente, entonces, claro, esto significa, por eso te digo, esto es una labor, muy, muy larga, esto no es una cosa, que, que, que se va a hacer, de un día para otro, pero para cambiar, la mentalidad, de las personas, piensa que son 120 años, perdón, 124 años, ya, de lavado, de cerebro, y tú no puedes cambiar eso, de la noche a la mañana, sí, claro, puedes cambiar esa mentalidad, porque tú has, ido, bueno, primero, porque tu madre es, puertorriqueña, ha oído escuchar, los problemas, de los puertorriqueños, en tu familia, y luego, porque está sensible, al tema, social, de los hispanos, y, y, quieres cambiar las cosas, entonces, forzosamente, has empezado, a pensar, has empezado, a, a modificar, tu, tu, tu esquema mental, pero eso, ya te repito, eso no está, al alcance de todo el mundo, el ser humano, tiene otras preocupaciones, y otras, y otras necesidades vitales, cuando tú, no tienes resuelto, tus, tus, tus necesidades vitales, es muy complicado, sentarte, a, a, imaginar un mundo mejor, sí, una cosa, una cosa, que yo veo, en Estados Unidos, que los hispanos, mayormente mexicanos, tienen miedo, de, hablar, tienen miedo, y, la cosa, es, que yo encuentro, muy raro, que cuando están en pandillas, son bien fuertes, pero cuando se trata, de, ayudar a sus propias comunidades, de reformas, cambiar leyes, no quieren hacer nada, para mí, eso es algo, que es, ridículo, porque, ellos no entienden, que, que, si ellos, ah, tuvieran, ah, más organizado, todos los hispanos, si los hispanos, se juntan, como una fuerza grande, podemos hacer, mucho, mucho cambio, una cosa, que yo estoy haciendo, con mi organización, que, es, es, es el camino, es decir, en los Estados Unidos, existe esa posibilidad, piensa, por ejemplo, en, cómo se organizan, los cubanos, los cubanos, piensa, cuántos, cuántos, congresistas, mexicanos hay, muy poco, yo no sé, muy poco, no, con respecto a los cubanos, debería haber, muchos más, congresistas mexicanos, porque los mexicanos son más, todas, todas esas, de ahí, donde tú vives, todo eso está ahí en los mexicanos, primero porque vivían ahí, cuando eso pasó, a ser los Estados Unidos, y nunca se fueron, y luego está, Texas, Texas, y todas estas cosas, ¿no? y tendría que haber mucho más congresistas mexicanos, y sin embargo, no existen, no hay tantos congresistas mexicanos, y eso, ¿por qué? Porque no están organizados, no saben hacer lobby, entonces, claro, si los mexicanos se van a poner a hacer un lobby para los mexicanos, los cubanos van a hacer lobby para los cubanos, los puertorriqueños, lobby para los puertorriqueños, pues entonces eso, no es interesante, porque cada uno va a defender los intereses de la comunidad, y el interés justamente es lo que tú dices, hacer un, un, defender los intereses de, de, de todo el colectivo hispano. Exacto, y eso es que yo estoy haciendo, porque en mi organización estamos colectivos en todos, aquí tenemos todos los hispanos juntos, nosotros no tenemos, por ejemplo, que somos mexicanos, nada más puertorriqueños, nada más es todo, porque no importa de dónde somos, o cómo nos vemos, es decir, en este país todos somos hispanos, estamos somos iguales, y todos nosotros estamos luchando por la misma igualdad, no importa si nosotros somos dominicanos, mexicanos, argentinos, uruguayos, los, los, los otros estamos, estamos, hemos visto como lo mismo, organización en sí no es político, pero yo también estoy haciendo peticiones con gobernadores, con alcaldes, con diferentes políticos, para hablar de las necesidades de la comida hispana, porque, como tú dijiste, los, los hispanos, culturalmente no hablan de sus problemas, o, si la gente no habla, ¿cómo la gente va a saber qué necesidad hay si la gente no habla? You know, eso, los hispanos tienen que sacar ese estigma, o, el machismo, o, tenemos que curar nuestros problemas, no, eso está causando mucho problema en nuestras comunidades, lo, lo, lo están lastimando a nosotros mismos, no a las personas, no a nosotros mismos, una cosa que me da mucha lástima, que yo veo otros, razas, por decir, los asiáticos que están en este país por menos tiempo, muchos no hablan ni el idioma, pero, después de una generación, o en la misma generación, se superan, progresan, tienen dinero, y, muchos no hablan ni, ni el, ni el inglés, y, porque el hispano que está aquí por mucho más tiempo, muchos sí hablan el idioma, muchos no saben español, pero viven en ese ciclo de progresa, de, de violencia, de reacción, y problemas sociales, y eso es, la imagen que mucha gente tiene del hispano, que si no son, drogadictos, o alcohólicos, que solo van a, su único propósito, es, el propósito, es para ser sirvientes, no pueden ver un hispano que es científico, o educado, yo personalmente, he pasado con mucho racismo, que, que solo, me ven como, yo soy, yo no soy ni mestizo, yo soy blanco, pero por yo tener un apellido hispano, piensan que no soy educado, que no soy limpio, y yo tuve de que tratar de defenderme muchas veces, que si yo soy educado, por favor, no me traten así, porque yo soy igual como usted, yo tengo, un diferente apellido, pero yo soy ciudadano, hablo el inglés perfecto, yo soy educado, pero, you know, el estigma, también viene con la leyenda negra, porque, los anglosajones, siempre, han visto, todo el mundo, que no es anglosajón, no solo hispano, también italiano, francés, griego, como inferiores, eso hace, hace por muchos siglos, yo creo que, cuando los hispanos, se, se, se pongan más poderosos, económicamente, políticamente, pueden organizar, pero, ellos tienen que, coger el iniciativo, para hacer ese cambio, ellos tienen esa mentalidad, mañana, 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 y, you know, eso no es importante, en el futuro, y yo siempre he dicho eso, si los hispanos, no se educan, no cambian, como piensan, y no van a sus hijos, para hacer algo mejor, en unos cuantos años, vamos a ser sirvientes, de los asiáticos, en este país, no de los blancos, de los asiáticos, a ver, no seas exagerado, vamos a ver, como yo te digo, esto es un proceso lento, es decir, tú, la, por eso es importante, tener una visión global, no solamente una visión larga, sino también una visión global, es decir, lo que te ha pasado, las ideas que tú, lo que tú has sufrido, como el fascismo, y todo, por supuesto, no discuto, eso no, eso, cada uno tiene su propia historia, pero lo que te quiero comentar, es que, no es para todo el mundo igual, ya te digo, los cubanos, por ejemplo, tienen otra, tienen otra visión, de la, de la, de su desempeño, dentro de los Estados Unidos, los cubanos, por ejemplo, se sienten muy orgullosos de ser cubanos, de tener cuatro, cinco, o seis congresistas, y cuando miran a Miami, dicen, esto lo hicimos nosotros, y no tienen para nada esa, esa visión que tú tienes, al contrario, se sienten muy orgullosos de ser cubano americano, y el que venga con cuentos de racismo, pues, lo mandan a cagar, simplemente, es decir, lo mandan a Freddy Tuzas, porque ellos tienen una visión diferente, el cubano y el mexicano, con respecto a, a la percepción, que se tiene de ellos en los Estados Unidos, no es la misma, y para la prueba, es lo que te estoy diciendo, es decir, el dinamismo de la ciudad de Miami, no es que lo hayan hecho los cubanos solos, pero una gran parte sí, y eso es una realidad, es decir, esas cosas se hacen, han sido posibles, porque la comunidad ha sabido organizarse, ha sabido hacer un lobbying, ha sabido hacer un lobbying potente, eficaz, y ese es el camino que tienes que seguir, es decir, que deberías seguir tú, para poder conseguir eso, pero hay que rebasar ese marco, hay que rebasar ese marco, desde la cosa cubana, y los mexicanos tienen que rebasar el marco de la cosa mexicana, y los puertorriqueños, el marco de la cuestión puertorriqueña, y pensar en grande, porque mañana van a tener la realidad, mañana a la mitad de la población de los Estados Unidos va a ser hispana, y entonces, es verdad que muchos seguirán, atrasados, muchos seguirán con la mentalidad atrasada, pero muchos habrán prosperado, porque habrán tenido la posibilidad de hacerlo, es como, si hay organizaciones como la tuya, que hacen leyes, por ejemplo, como una discriminación positiva, como tienen los negros, pues sería favorable también para facilitar que nazcan, que surjan, que emerjan las élites hispanas, pero élites hispanas, que salgan del esquema, soy cubano, yo soy cubano, no sé qué, yo mexicano, yo como tortillas, frijoles, el otro que come, no, hay que pensar en grande, y eso solamente se puede hacer con la educación, Sí, y yo creo que los cubanos, ellos pueden hacer mucho, en sí, con los hispanos, porque ellos tienen ese poder, que los hispanos no lo tienen, tienen la influencia entre los recursos, pero, no se dicen que todos, pero mucho de la comunidad hispana, en Miami, por ejemplo, por generaciones, muchos han asimilado, al mismo pensamiento, del racista blanco, son muchos, ven a los hispanos, como inferiores, y yo creo que, yo creo que si los cubanos, pueden hacer influencia, y hacer cambios, y ayudar a otros hispanos, porque ellos también, se van a beneficiar, la comida cubana, no solo, los otros hispanos, ellos pueden hacer mucho, porque los hispanos, porque los cubanos, son el único grupo, en Estados Unidos, que no son tratados, como inmigrantes, y muy económicos, porque hay una diferencia, de ser refrijado, y también ser, migrante económico, la mayoría, de los cubanos, siempre, fueron refrijados, so, ellos siempre, tuvieron la, no el beneficio, pero, tienen, tienen, ciertos, privilegios, que los hispanos, no tienen, so, eso, lo ayudó mucho, so, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero lo que te quiero comentar, es que esos privilegios, no vinieron solos, esos privilegios, fueron privilegios, que fueron conquistados, conquistados, por, acuérdate, ya te digo, esto es, no es una cosa, de ahora, es una cosa, que ya se remonta, al siglo pasado, incluso antes, es decir, el, la relación, económica, de Cuba, y de Puerto Rico, con los Estados Unidos, no tenía nada, que ver, con la relación económica, que tenían los Estados Unidos, con México, o con el resto, de Hispanoamérica, no tenía nada, que ver con eso, la, 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 la producción, de, de, de la riqueza, de Cuba, se comerciaban, con los Estados Unidos, pero incluso, antes de eso, ya, eh, las élites criollas, ya tenían negocios, en los Estados Unidos, porque bueno, iban a estudiar, a los Estados Unidos, iban a formarse, a los Estados Unidos, porque sencillamente, Cuba, era una isla rica, muy rica, era la, era tan, era más rica que España, entonces claro, las élites, iban a los Estados Unidos, y era gente que llevaba dinero, era gente que no iban, como inmigrantes, era gente que iba, a hacer negocios, de igual, igual, con los americanos, montar un, un central azucarero, en Cuba, hacer una plantación, de plátano, y toda esa gente, tenía, los capitales necesarios, para poder hacer eso, y hablar de tú a tú, con, con los inversores, norteamericanos, y eso como quiera, que sea, eso ya, ya estaba, en el siglo XIX, esto no es una cosa reciente, y luego, cuando hubo la guerra con España, Cuba fue, no fue, cedida, la soberanía de Cuba, no fue cedida, a los Estados Unidos, Cuba fue el único país, que logró, de todas las islas, consiguió, una, de cierta manera, una, una manera, de soberanía, ¿no? y entonces, esta soberanía, aunque era una soberanía, que estaba comprometida, por una ley, que, que, que impedía hacer ciertas cosas, eh, permitió, al mismo tiempo también, que estas élites, que existían dentro de Cuba, que eran las élites económicas, que eran, no solamente eran cubanas, sino también eran hispanas, pues siguieran, manteniendo su nivel de vida, siguieran manteniendo, su, su, su rango social, no hubo una, una pobreza enorme, como en Puerto Rico, que, el primer, segundo año, hubo una, una tremenda, que la gente se murió, no, 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 no hubo una emigración, tampoco muy importante, a los Estados Unidos, Cuba, hasta, hasta 1959, fue un país que, eh, era un país que, eh, la gente emigraba, a Cuba, sí, era un país de inmigración, sí, y entonces la gente, no iba a los Estados Unidos, es decir, el cubano nunca, antes necesitaba, ir a los Estados Unidos, a buscar nada, antes de 1959, pues claro, yo siempre, yo siempre he dicho, a mucha gente, que son hispanofóbicos, los hispanos, si ellos, pudieran vivir, como vivieran aquí, tener las mismas oportunidades, educación, todo eso, para qué, venir para aquí, la mayoría de la gente, emigrían, del fuera del país, por necesidad, no es porque, porque quieren ir, eso, yo siempre digo a la gente, antes de condenar a los hispanos, piensa, si ellos tuvieran, la misma, recursos, como en sus países, para qué van a venir, para, por qué van a ir a otro país, a pasar trabajo, no hablar el idioma, y ser discriminado, eso, eso, eso es ridículo, estamos de acuerdo, estamos, estoy muy de acuerdo contigo, lo que te quería comentar, es que esto, eh, es un problema, de, que hay que resolverlo, primero, en los países, hispanos, es decir, un, cuando un mexicano, no tenga, la única opción que tiene, para mejorar su vida, ir a los Estados Unidos, el problema, no es los Estados Unidos, el problema, está en México, sí, el problema está en Perú, el problema está en Bolivia, es decir, el, 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 son, son asuntos diferentes, es decir, el, el tema de los, de los hispanos, que ya están en los Estados Unidos, tienen una necesidad, y unos problemas, que no son los problemas, que tienen los hispanos, en sus países de origen, como te decía, como estábamos hablando, del tema de Cuba, es decir, el, los cubanos, se sienten orgullosos, de lo que son, porque, construyeron, un país, eh, próspero, antes de 1959, entonces, claro, eh, esto, como quiera que sea, les da un orgullo, les da una manera de pensar, que es diferente, al resto de los, de los, de los hispanos americanos, pero esto se, 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 se hizo porque el país era próspero, porque la élite, conservaron su, su poder, conservaron su riqueza, y pudieron desarrollar, tenían un proyecto de país, que no era quizás el mejor, pero, eh, era un proyecto que, que, que funcionó, y que les dio prosperidad, y esto, como quiera que sea, pudieron trasladarlo, más adelante, a los Estados Unidos, ¿no? Y hacer cosas en los Estados Unidos. Sí, mi, mi mamá me dijo, porque mi mamá tiene 82 años, ella vivió en Cuba, porque su primer esposo era cubano, mi primer hermano, nació para allá, ella me dijo que, cuando ella fue para allá, Cuba, tenía un nivel de, de vida más alta, que Puerto Rico, en, en ese tiempo, Puerto Rico en ese tiempo, era, como decir, África, en ese tiempo, era bastante pobre, era, era un territorio, pero, yo creo que, una de las razones, porque la revolución cubana, pasó con Castro, fue por muchas razones, primero, sí, Cuba era, en sí, un país que era, bastante próspero, comparado a otros, otros países, latinoamericanos, los élites tenían control, pero, Cuba en sí, no tenía, completamente, su soberanía, y no, Estados Unidos dominaba, ese país, primero, segundo, había mucha corrupción, había, la mafia italiana, en ese país, y además, no, habían derechos, la mafia italiana, está en todas partes, la mafia italiana, incluso, ahora, está la mafia italiana, en los Estados Unidos, también, sí, claro, tiene razón, tiene razón, en lo que me estás diciendo, es decir, tienes razón, y tienes en parte, y habría, habría que revisar, algunas cosas, de las que me estás comentando, es decir, la soberanía de Cuba, estuvo comprometida, hasta el año 1934, en el año 1934, se quitó la enmienda a Plat, que era la ley, que se hizo una nueva constitución, en la constitución de 1940, y a Cuba, fue un país, completamente independiente, de hecho, si hubo, si, el mayor error, que cometieron, las élites cubanas, fue justamente, quitar la enmienda a Plat, de la constitución, porque si la enmienda a Plat, hubiera estado en 1959, en la constitución, pues los Estados Unidos, hubieran impedido, que Castro, siguiera en el poder, simplemente, porque tenía el derecho, pues le daba a la constitución, de entrar en los Estados Unidos, y sacarlo a patada, de ahí, ¿no? Y esto ya no se pudo hacer, porque ya en 1940, Cuba fue un país, completamente independiente, el tema de la soberanía, es complicado, porque tú, tú, para tener soberanía, necesitas, autoabastecerte, en primer lugar, y, y tener una soberanía económica, y, ya, ¿cuáles son, los países que tienen, que pueden, que tienen una soberanía plena, entendámonos, ¿no? Son democráticos, hacen elecciones, pero, que tienen una soberanía plena, son muy pocos, en el, en el planeta, incluso en los países europeos, muchos no tienen, tampoco soberanía plena, en el sentido, de que dependen, no solamente, de, del comercio, sino, que también las decisiones políticas, por ejemplo, se comparten, hoy, por ejemplo, en España, las decisiones importantes, y en Francia, las decisiones importantes, se toman, en Europa, en Bruselas, no se toman en España. Sí, sí. Y, ve lo que te quiero decir, el tema de la soberanía, es, es un poco complicado, y en el caso de Cuba, no, es complicado, es decir, en el sentido de que, de que, es así como funciona el mundo, y en el caso de Cuba, antes del año 1959, efectivamente, había mucha desigualdad, Cuba era un país, que estaba en vías de desarrollo, pero, acuérdate, cuando se desarrollan, los países, en el sentido de que, si la prosperidad económica, es grande, eso como quiera que sea, en un momento determinado, pues va bajando, hacia el resto, de la población. Sí, claro. Se hizo, la constitución, de 1940, justamente, era una constitución social, que permitía, una mejor distribución, de la riqueza, y, y las cosas iban, por el buen camino, pero, bueno, pasó lo que pasó, y todo eso, se, se, se detuvo, pero, había, hay, había pobreza, había desigualdad, pero, ahora, hay también pobreza, y también hay desigualdad, incluso, mucha más pobreza, y mucha más desigualdad, que la que había, en el año, 1959. ¿Ves lo que te quiero decir? Y, y, bueno, ya te digo, antes Cuba, se comparaba, con Canadá, se comparaba, con los Estados Unidos, se comparaba, con Argentina, y, Uruguay, y, con Uruguay, y, y ahora, se, la, los mismos, los mismos, los dirigentes cubanos, la comparan con Haití, con República Dominicana, es decir, el nivel ha caído, tanto, que, que ya, incluso, de este tipo, de perspectivas, se pierde, ¿no? Cuando se habla de Cuba, hoy, estamos hablando, como si estuviéramos hablando de Haití, y, no es lo mismo, es decir, pero el país, sí, pero el país, ha perdido las infraestructuras, ha perdido, ha perdido sus élites, porque todas, todas las élites, se fueron a Estados Unidos, y, y, entonces, bueno, el país, realmente, se ha haitianizado, esa es la, esa es la gran verdad. Sí, claro. Las infraestructuras, están destruidas, la ciudad de La Habana, aparte del casco, casco histórico, que ha sido restaurado, el resto es un desastre, y en Cuba no se produce ni una lechuga, en Cuba no se producen tomates, Cuba importa el 90% de lo que consume, ¿tú te imaginas? Sí, yo, 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 yo tengo contacto con familia en Cuba, me han dicho que el, el costo de vida es demasiado alto, y los sueldos son un poco, todo es caro, y, y, y tienen tiendas que se compran con peso cubano, y también con peso, con dólar americano, son las cosas mejores, son con dólar americano, pero mucha gente no tiene dólar americano, eso también carga mucho problema, pero también yo siempre digo, yo no, yo no soy comunista para nada, pero, revoluciones comunistas pasan por una razón, no, no, no es porque la gente son animales y bestias, y quieren ser anarquía, eso no es verdad, revoluciones comunistas pasan por muchas razones, por ejemplo, en muchos países pasan porque hay un gobierno fascista, hay un gobierno que es monarquía, que es bien corrupto, que, que oprime a la gente, la gente no se puede hacer muchas cosas, y para mucha gente que son oprimidas, la teoría del comunismo se ve muy atractivo, eso es porque mucha gente va al comunismo, pero, si, si esos países que yo mencionaba, no tuvieran esa forma de gobierno que es fascista, que tienen una monarquía, que el rey, el emperador es como dictador, el comunismo no existía. A ver, el, el, lo que dices es cierto, el tema de Cuba es interesante, porque en el momento en que Castro toma el poder, yo te digo, Cuba era una isla que tenía una cierta prosperidad, pero al mismo tiempo había una desigualdad, y había una, había un estado de opinión, que facilitó justamente la llegada de Castro al poder, y la, 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 la instauración del régimen socialista comunista, dentro de Cuba, y eso es porque se había, había sido una ideología que se había, había prosperado dentro de Cuba, eh, desde los años 30, y había prosperado dentro de Cuba justamente porque era un país próspero, porque cuando la gente es próspera, pues la gente se puede dedicar a estudiar, a, a interesarse en otra, en otros temas, ¿no? Es muy interesante porque yo estoy ahora trabajando sobre los cuatro años que duró la ocupación norteamericana dentro de Cuba, y estoy leyendo toda la prensa que había dentro de Cuba en ese momento, y, y en un momento determinado había un artículo, había unos anarquistas que llegaron a La Habana, y, y eran de los Estados Unidos, habían llegado a Cuba, y habían dado unas conferencias, ¿no? Y entonces uno de los periódicos que, que se llamaba, que se llamaba, se llamaba El Diario de la Marina, eh, había, había asistido, ¿no? A esa conferencia que habían dado los dos anarquistas, y se burlaban de los anarquistas, decían, eh, Cuba es un país, en 1900, estoy hablando, en plena ocupación, acabando, acabando la guerra civil, el país completamente destruido, todavía los tabaqueros en Cuba, eh, tenían un nivel de vida que era muchísimo más alto de cualquier obrero dentro de los Estados Unidos, y, y ellos comentaban, ¿no? El, el articulista comentaba y decía, esta, esta ideología nunca va a prosperar en Cuba, porque, eh, el nivel de vida, cuando tú le hablas a un, a un, a un tabaquero, a un tabaquero cubano, de, de esos problemas, de, de la explotación, o del nivel de vida, ellos no entienden qué es lo que está pasando, porque, ellos tenían un nivel de vida que les permitía, eh, hacer muchas cosas, ¿no? Estoy hablando del año 1900, acabando de, acabando la guerra, ¿no? Y esto, al final, mira, fue, qué fue lo que pasó, esta ideología no solamente penetró en Cuba, sino que al final, 60 años más tarde, pues, resultó triunfador. Sí, claro. Entonces, hay que tener cuidado con esta, con estas cosas, por eso, esto, esto es un proceso, esto es un, volviendo al tema de la hispanidad, ¿no? Lo que, por donde habíamos comenzado, es un proceso, es un proceso, es un proceso largo, esto no se hace sin, sin tener una visión de futuro, eh, es la, la única solución, hay que, hay que empezar a hacer conciencia, y hay que empezar a conquistar los, los espacios de poder, eh, los espacios mediáticos, y sobre todo, conquistar la, la cabeza de las personas, y es ahí donde es más difícil. Exacto. Pero se hace, se puede hacer, si los anarquistas lo hicieron, los comunistas lo hicieron, los socialistas lo hicieron, eh, ¿por qué no, no se puede hacer, no podemos hacerlo nosotros? Exacto. Pero tenemos que tenerlos, tenemos que tener una idea clara, y tenemos que saber a dónde vamos. Exactamente. Yo, vamos a terminar con este último pensamiento, yo siempre digo, a los hispanos, primero, educense, haga pregunta, siempre, ser orgulloso de dónde viene, no trates de, simular, o copiar, a otras culturas, porque nosotros tenemos una cultura, que es bastante rica, es bastante, grande, por mucho tiempo, pero quería decirte, Fira, muchas gracias por estar en mi programa, era muy interesante, vamos a estar en contacto, cuando termino, seguro, te mando el enlace, del intervista, que puedes compartir, con, con, con tus amigos, o con cualquiera, en mis redes sociales, genial, bueno, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, por contar conmigo, y estamos en contacto, exactamente, que tenga buen día, bye bye, también, descansa niño, duerme, sí, claro, igualmente, bye bye, bueno, chao,